Converter es una herramienta diseñada para ahorrar tiempo en la elaboración de los reportes financieros que requieren los preparadores de impuestos de Estados Unidos. Reduce las actividades de digitación de información, empleados y papeleo. En solo minutos podrás ir de esto a esto. Converter es muy fácil de usar y ahorra tiempo y dinero en tu negocio.